Para estar con tu novia en la Argentina, si tu no cagas por la Argentina me dices, mami, vas así, salta la clave. Venga, tío, ¿cómo lo llevo tu avance? Para tu estar con tu gana, cerca. Tú eres mi doctor, 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 tú eres mi doctor. Tú eres mi doctor, 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 tú eres mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!